InfoCápsula es una presentación de El bufete de abogados de David Aylor, especialistas en defensa criminal y lesiones personales. Llámalos al 843-380-5850. Más de 430.000 niños de Carolina del Sur ahora son elegibles para la vacuna COVID-19. Dijek dijo que los niños de 5 a 11 años podrían comenzar a vacunarse contra COVID-19 a partir del miércoles. La vacuna es necesaria para ellos. La tasa del impuesto al desempleo de Carolina del Sur no aumentará en el 2022. McMaster dijo que su recomendación en el 2020 de que la Asamblea General invirtiera fondos de la ley CARES para reponer el Fondo del Seguro de Desempleo del Estado ahorró millones de dólares en impuestos y le ha permitido al Estado evitar préstamos federales y pagos de intereses. Secretario de Trabajo conversó con Sindicato de Trabajadores en su visita al puerto de Charleston. Marty Walsh visitó la terminal para discutir los problemas de interrupción de la cadena de suministro y el apoyo de la administración de Biden-Harris a los trabajadores y empleadores, mientras la economía del país se recupera de la pandemia. COVID es actualmente la sexta causa principal de muerte en niños de 5 a 11 años, dijo el DIJEC. La doctora Kelly dijo que entiende que algunos padres enfrentarán una decisión difícil sobre si vacunar a sus hijos y los alienta a buscar información válida y objetiva del pediatra o de su propio médico. Rolf H. Johnson VA Medical Center lanza transporte especial para inundaciones. Puede atravesar poco más de cuatro pies de agua estancada. Se utilizará para proporcionar transporte para el personal, los pacientes y los suministros durante las emergencias climáticas. El vehículo puede transportar hasta 25 pasajeros a la vez, incluida una silla de ruedas. Número récord de ciclistas registrados en la carrera de Low Velo Es una buena causa para tratar de ayudar a cualquier persona que haya sido afectada por el cáncer. Cada ciclista que se inscribe se compromete a recaudar una cierta cantidad de dinero en función de la distancia en la que participe, que van desde 10 hasta 100 millas. InfoCápsula fue presentado por la firma de abogados David Ehler. Especialistas en defensa criminal y lesiones personales. Llámalos al 843-380-5850.